Hola, bienvenido Padre, gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes. Sí, hoy 7 de febrero se nos ocurrió poder ofrecer un espacio de oración religioso para la comunidad de Palpalá y desde Palpalá, digamos, para toda nuestra provincia, pensando en todos los argentinos también, porque sabemos que la problemática del trabajo está siendo difícil, ¿no?, para los hogares. Entonces, yo siempre digo, desde que me senté ahí a escuchar hace 7 años a la gente en Jujuy, siempre faltó trabajo y 3 o 4 personas por día muchas veces pasaban pidiendo trabajo, ¿no? Todos somos conscientes que la situación económico-social se ha agravado, todos los índices nos muestran que un descenso de la actividad comercial, industrial, laboral, y, bueno, a la gente le entra desesperación porque el trabajo es el pan de cada día, ¿no? Entonces, y como ahí en Palpalá se habían suscitado algunas situaciones así un poco preocupantes, de despidos en empresas que no pueden ser solventes y salir adelante, pensamos, bueno, ofrecerle este espacio, digamos, para contenerlo, para fortalecerlo. Especialmente que ya sabía yo que desde la parroquia de San Cayetano, ahí los padres han estado siempre muy cerca de esta situación y les han brindado todo el acompañamiento. Monseñor, todas las mañanas desde Palpalá recibimos reclamos de distintos sectores. ¿Cómo ve la situación social en Palpalá? Sí, evidentemente yo también escucho y por lo que sé, digamos, por ahí este es un ejemplo más de lo que pasa en muchos municipios, se sienten desbordados a veces por la demanda de la gente, pero bueno, yo creo que la solución es salir todos juntos de esto, convocar a todos sin mezquindad de tratar de que el que pueda hacer algo por los demás, venga, se sume y hacer un programa inteligente de salir todos adelante sin mirar de dónde viene la ayuda, ¿no? Bien. ¿Están preparando la Asamblea Diosesana? Si Dios quiere, ya el 9 de marzo tendremos nuestra Asamblea Diosesana, como todos los años. Este año particularmente queremos tratar el tema que tanto preocupa, el tema de la vida, del acompañamiento, ¿no es cierto? El Papa nos pide no solo que miremos esa realidad de la vida naciente o la vida por nacer, sino toda vida en todo momento de su vida, del desarrollo de la existencia, ¿no? Así que eso nos preocupa y vamos a tratar de formarnos un poquito para poder acompañar a nuestra gente desde nuestra visión, ¿no? Como iglesia. ¿Qué es lo que se ha preparado especialmente en Palpalá? ¿Hay una marcha por el trabajo? ¿Después está la misa? ¿Cómo es? Sí, los padres han armado desde las 5 de la tarde una especie de caravana, lo suelen hacer ellos en su fiesta patronal del 7 de agosto, ¿no? Así que coincidiendo que este día era 7, también invitaron a una especie de marcha, preparando la misa que voy a celebrar yo a las 19.30. Bien, padre. ¿Cómo está la situación de los comedores que dependen de la iglesia? Bueno, estamos siempre ahí al límite, ¿no? Ustedes saben que los recursos no son muchos los que no llegan. El otro día en Humahuaca hablé con la nueva ministra de Desarrollo Humano. Bueno, convenimos encontrarnos seguramente también como señor Olmedo para poder plantearle un poquito lo que nosotros manejamos y ver cómo podemos optimizar un poquito los recursos para llegar a la gente, ¿no? Sabemos que hoy esos 6 pesos, 7, uno piensa que con 700 pesos tiene que dar a comer a 100 personas, se hace un poco difícil, ¿no? En los informes que le acercan a usted de todo el interior, ¿cómo marcha el tema de la pobreza? ¿Es una situación inquietante para ustedes? Y si los índices son de público conocimiento, ¿no? Que van subiendo. Nosotros, para nosotros los índices son personas, ¿no? Más personas que acuden y, bueno, nos desafían también a que nosotros, desde lo que podemos, exigiendo y pidiendo que el Estado cumpla su rol, o sea, a cargo también de su responsabilidad primaria en esto, también nosotros, solidariamente, como creyentes que somos y como comunidad, no dejemos que nadie pase necesidad si podemos hacer algo por él. Bien. Muchas gracias por estar, Monseñor. Un gusto. Que Dios los bendiga. Así teníamos los conceptos de Monseñor César Daniel Fernández. Y continuamos con la información y, justamente, jóvenes de Libertador General San Martín van a abrir un merendero el próximo lunes. Nosotros estudiamos esto. Monseñor César Rosas Monseñor César Daniel Fernández Monseñor César Daniel Fernández